Muy bien, buenos días. Yo soy Alejandro y soy estudiante en la Facultad Pera-Tarres de la doble titulación del grado de Trabajo Social y el grado de Educación Social. El ofrecimiento que da la Facultad Pera-Tarres de poder hacerlo en menos de dos cursos de diferencia lo veo un gran activo que vale mucho la pena. El plan de estudios es muy completo, así como el ofrecimiento de diversos centros de prácticas que son muy variados y que me han permitido conocer diversos ámbitos. En concreto, el último ámbito que he descubierto, que es el que más me ha gustado y al que me gustaría dedicarme profesionalmente, es el ámbito de la salud y en concreto el ámbito de la salud mental. Tiene un gran activo que es que la relación que tejes con el profesorado es una relación personal. A lo largo del proceso de la formación universitaria siempre surgen situaciones en las que tener esta mano de apoyo lo agradeces mucho y va muy bien. Yo soy social, ¿y tú? Gracias. Gracias por ver el video